Ese Anteriormente en Hardline ¡Policía! ¡Ponedlas! ¡Yo os jodan! ¿No has comprobado la puerta? Se suponía que yo los esposaba y que tú vigilabas la habitación ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es mío! ¡Solo empeoras las cosas! No hay que armar a este tío No hay derecho a permanecer en silencio Cinco sospechosos muertos y uno bajo custodia policial Tras un dramático asalto de la policía a un hotel en Overtown Es el cuarto incidente violento de esta semana en Miami Relacionado con las drogas Vamos hacia el centro para realizar una entrevista en directo En exclusiva para Sky Five al capitán Julian Doos Esta es una investigación en curso ¿No hay comentario, señor? Es una investigación en curso, ese es mi comentario Si no hubiera comentarios, diría sin comentarios ¿Dónde demonios están todos? Guerra de drogas, señor Lo he visto en la tele, como en los 80 Quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino Pero espero que con una camiseta rosa Mientras tanto, esto daré estas en misión especial ¡Detectives Mendoza y Dao! ¡A mi oficina! ¿Vosotros dos os conocéis? Más o menos Bien, seréis compañeros Sentaos Mendoza, hoy has incautado varios kilos de cocaína Enhorabuena Ahora dime por qué marcan la coca Es el símbolo del fabricante Demuestra que está sin cortar Correcto La coca tenía un sello que no habíamos visto Vuestra última captura dice que es de Tyson Lasford Con quien la detective Dao ha tenido varios encontronazos Quiero que lo traigáis para hablar con él Señor, la última actuación de Mendoza No te ofendrás Fue una cagada total Os llevaréis de fábula Podéis marcharos Para que conste En la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddard Ya, claro Nada de excusas, detective No es una excusa Solo contexto Entonces, ¿qué pasa con Tyson Lasford? Su coca es para los ricos e incautos Los tíos que arrestaste, Tyson juega en otra liga Pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas del barrio Pues vamos a buscar uno Me has leído la mente, detective Así que, ten cuidado esta noche Esta guerra de drogas no es una broma No hace falta que me lo digas En los seis últimos meses he perdido a dos amigos Eran agentes de uniformes Sí, ya me he enterado Lo siento Yo también Miami se ha ido a la mierda Eso es lo que hacemos, ¿no? Recoger la mierda Justo como te decías, Stoddard ¿El qué? Que te encantaba ser policía ¡Eh, agente, agente! ¡Oh, Dios, el tipo este! ¡Eh! Deja tranquilo el parabrisas Vale, vale ¿Y si? ¿Y si? Detective, deme Deme solo cinco dólares Vale Ya, ya, ya Es que Soy todo un emprendedor Lo siento Cuando estoy de servicio Vale, vale Muy bien Bueno, agente Ocúpese del barrio Tenga cuidado, ¿vale? ¡Capullo! Sabes, el barrio en el que crecí No está muy lejos ¿En serio? Sí que te montaste en el dólar Déjame adivinar Eres de South Beach No Para nada Soy de Los Ángeles De Orange County ¿Y tú qué? ¿Te caíste del dólar? Sí Algo así ¿Qué es esto? Será un registro de drogas No consiento ningún registro Tengo una causa probable, Capullo No necesito consentimiento Eh, Goodman ¿A quién tienes ahí? A nuestro amigo Hux Tenía un maletero hasta arriba De la mierda esa de Hot Shop Hux ¿Dónde está tu colega Tap? ¿Y yo qué sé dónde está Tap? ¿Estáis buscando a Tap? Sí ¿Lo has visto? No Pero vi a su colega Briggs Con la gente de Tap en la 12 Genial, Goodman Muchas gracias Bien hecho, detective Maldita sea ¡Abre! ¡Esta es mi casa! ¡No puedo impedir que me envíe mensajes! Así que te criaste aquí Pero no naciste en Miami, ¿no? No En la Habana ¿En serio? ¿Cómo saliste de allí? Con mi madre Es una mujer de armas tomar ¿Y tu padre? Ni idea Llevo unos 20 años sin verle Intentábamos alejarnos de él A toda hostia Sigue en Cuba Puestos a adivinar Diría que está muerto No es que me importe Parece todo un caballero Lo que era, era todo un... ...de apartamento En el 3700 de North River Drows A ver la orden de alejamiento Porque no sabía lo de la notificación Lo que digo es que ¿Cómo coño voy a saber lo de la notificación? Si no sé dónde vive ¡Joder! ¡Me cago en todo! Eh, eh, más espacio Vale ¿Todo bien, señora? La tapa no encaja, coño Eh, buena suerte, señora ¡Cago en todo! Eh, ¿quieres que pida refuerzos, Mendoza? Sí Seguro que Central envía a unos SWAT Si aparecemos sobre ruedas Asustaremos a todo el barrio Aquí 13, salimos del vehículo La ciudad bloqueó las viviendas de protección Así que solo hay una salida ¿Qué medida tan estúpida? El tipo al que buscamos suele andar por aquí Supongo que conoces el baño Sí, pero hace mucho que no vengo por aquí Te seguiré Mierda, ¿dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte porque sé lo que encontraré Seguro que sí Rubén, ata en corto a ese pie Y me des en una bolsa Vaya, en realidad no tengo No tengo una bolsa Atenten, ahí están ellos Cuidado, Mendoza Ese tío es impredecible Tú primero, este tipo me conoce Os digo que podemos hacerlo Como si siempre supiéramos Y a la mierda ¿Lo pilláis? Eh, no tenéis ni puta idea Ningún... ¡Quieto! ¿Qué coño queréis? Policía de Miami Tenemos algunas preguntas Eh, detective ¿Este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero Haremos de Poli malo y de Poli peor Tu amigo Tab ¿Dónde está? Que te jodan, tío Vale, pasemos a Poli peor Nick, acaba con él Espera ¿Qué haces? Dime dónde está Tab Y nos iremos Proteger Y servir Y una mierda, tío Esta noche está en el sofá, ¿vale? Es todo lo que necesitaba oír Vamos, Mendoza No puedes seguir saliéndote con la tuya ¡Conozco mis derechos! Oye, ¿y le vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No Pero sé que intentó matar a un Poli infiltrado el año pasado ¡Qué fejoda! Vamos Tab está en las viviendas de protección de alcohol Puede que no por mucho tiempo Oh, mierda Esa es la gente de Tab No queremos que sepan que venimos Sígueme Atrás Vamos, por aquí No le contarás a nadie que hacemos esto, ¿no, compañero? ¿Hace el qué, detective? Buen chico Vale, vamos Vale, lo tengo Venga, pasa Muchísimas gracias Por cierto, perdona por el comentario sobre la cagada Parece que fue un marrón de verdad Pero tú te ocupaste de ello ¿Qué te parece, Stoddart? No duramos mucho de compañeros Stoddart es un elefante Y el mundo es su cacharrería Recuerde que este es el territorio de Tab Si nos ven le dirán que estamos aquí Debemos pasar desapercibidos Vale El problema es que no defiendes ¿Pero qué te hagan? Estoy defendiendo Si estás defendiendo Vale, ahora ¿Cómo vas a decirme que gane? ¿Sabes lo que tengo? Y te lo imagino ¿Por qué tienes que ser así, tío? No sé cómo te gane Y no te gane Como cual va a ir ¿Ves? Y por eso los 20 que tenías en la mano ahora son míos Mierda, estamos bloqueados Lanza algo para distraer Bah, ¿qué se ha roto ahora? ¿Dariel? Ha sonado como si algo se cayera del tejado Si el trasto del aire se rompe Me voy con mi hermana Si se rompe Lo arreglaré Igual que arreglaste Tup está ahí delante Pero no podemos pasar por delante de esos dos Si le acabará al menos con uno de estos Puedes separar Sí, entendido Nadie ha robado Nadie Esto es una locura ¿Hay un momento? Ahí hay algo Adiós Nuestro hombre debería estar por aquí Hace dos o tres millones de años Un tipo llamado Senu Con X, ¿vale? X, E, N, U Buenas noches, Tav No corras, porque te alcanzaré Estamos buscando a Tyson ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga, el karate es un rollo muy místico Oye, tú flipas Tav y Tyson crecieron juntos Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio Tav nunca lo dejó Levanta, las manos en la cabeza Eh, Tav, ¿dónde está Tyson? Hay mucha gente buscando en él ¿Has visto las noticias, no? Está escondido La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente Sí, quizá podrías contarnos algo del tema Eso me sobrepasa, Fidel Nick, las esposas Pensé que nunca me lo pedirías A los polis os pone mucho esta mierda Sí, al principio, luego es aburrido Tav Estoy alucinando, colega Es por prescripción médica Sé que estás en busca y captura Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina bajo el contenedor Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo la estará cambiando de sitio Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto Así que sí Si tenemos que arrestarte por posesión Lo haremos ¿Y qué queréis, guerra?